El salvaje oeste, cuántas historias hemos escuchado de aquellos tiempos y cuántas más se habrán perdido para siempre con el pasar de los años, una época por demás interesante con forajidos legendarios e historias de bandidos, pero los vaqueros también contaban historias paranormales, cuentos de terror y leyendas urbanas de la época, historias que aún hoy perduran y son ideales para contarlas en el campo bajo la luz de la luna y alrededor de una cálida fogata, así que pónganse cómodos porque hoy les presentaré 5 historias paranormales del salvaje oeste. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler, sean bienvenidos a Mundo Creepy, comenzamos. A principios de la década de 1800, la frontera entre Texas y México aún no estaba bien definida, y se debatía si debía ser el río Nueces o el río Bravo o río Grande el que marcaría la delimitación. Como no se llegaba a un acuerdo, el área entre ambos ríos se convirtió en tierra de nadie, un lugar sin ley, donde abundaban los bandidos y los cuatreros. Había uno especialmente peligroso, un forajido de apellido Vidal. Era buscado por la ley de ambas naciones y cuando finalmente fue atrapado, las autoridades decidieron darle un castigo ejemplar, que le mostraría a los demás bandidos las consecuencias de ir en contra de la ley. Después de matarlo le cortaron la cabeza y amarraron su cadáver a un caballo en posición vertical, como si este estuviese montando. Luego dejaron que el caballo se alejara galopando para que se perdiera vagando por las praderas, con el cuerpo decapitado de Vidal pudriéndose encima de él. En meses y años posteriores, muchos fueron los que llegaron a encontrarse con aquella macabra visión, un jinete sin cabeza, cabalgando sin rumbo bajo la luna. Pero las cosas no acaban ahí, pues en la actualidad, más de 100 años después, en el área del río grande, se dice que aún se puede ver a aquel jinete decapitado, lo llaman simplemente el muerto, y encontrarse con él puede ser realmente aterrador, pues se trata de un alma atormentada, que no ha encontrado el descanso eterno, pues su cuerpo nunca recibió una adecuada sepultura. En la década de 1890 circuló una noticia que resultó bastante impactante para la gente de ese tiempo. Según rezaban los diarios, dos rancheros de Thompson volvían a casa por la tarde noche, cuando vieron lo que parecía ser un cocodrilo volador, de solo dos patas, con una cola delgada y un par de alas enormes. Después de una persecución, le dispararon al reptil volador y lograron tumbarlo para matarlo después. Informaron que tenía unos 28 metros de largo y unos 48 de envergadura, es decir, del extremo de un ala hasta la punta de la otra. Una vez que llevaron el cadáver del animal a su rancho, le tomaron una fotografía que pasaría a la posteridad. Tanto la descripción de los rancheros como la imagen señalan que la criatura sería un pterodáctilo, un animal prehistórico del cual se ha reportado numerosos avistamientos a lo largo de la historia. Sin embargo, esta historia, aunque interesante, parece haber sido simplemente un invento de los diarios de la época, ya que a finales del siglo XIX, los periódicos pasaron por una etapa de amarillismo extremo. Esto debido a la poca cultura general de la población y a las pocas fuentes de información disponibles en ese tiempo. Además, en la supuesta fotografía original, las medidas del animal parecen no concordar con las descritas por estas dos personas, las cuales eran descomunales. Además, esta imagen no fue publicada sino hasta 1963 y luce bastante falsa. Desde entonces han aparecido muchas personas alegando tener la fotografía original. Aún así, con todos estos elementos en contra, la leyenda acerca del pterodáctilo de Tombstone sigue siendo contada por la gente y aún se siguen reportando avistamientos de aves prehistóricas en la zona. La ciudad minera de Bodie, ubicada en la frontera entre California y Nevada, fue fundada en 1877. Fue el hogar de cientos de mineros por más de medio siglo hasta ser abandonada en la década de 1940. Hoy en día, la ciudad es un recordatorio de la era minera del oro, con edificios intactos y funge como un parque turístico y es visitada a diario por muchos turistas. Sin embargo, el mayor atractivo de esta ciudad es la fama que tiene, pues se dice que está maldita. El origen de tal maldición se desconoce, pero según los relatos, aquellos que se atreven a robar algo de la ciudad, quedarán malditos y la mala suerte invadirá sus vidas, a menos que devuelvan el objeto que se hayan llevado. Los cuidadores suelen recibir sobres con clavos, piedras o cualquier cosa tomada como recuerdo por los visitantes. Junto al objeto regularmente se encuentra una carta de disculpa, describiendo situaciones como desempleo, accidentes o muertes inexplicables. Quien se atreve a tomar algo de la ciudad siempre termina devolviéndolo. Existe ya una parte en el museo de la ciudad donde se pueden encontrar los relatos de las personas que sufrieron de la maldición y también existe un libro donde todos estos relatos han sido recopilados. Los nativos ya contaban historias aterradoras sobre los llamados Skinwalkers, desde mucho antes del descubrimiento de América. Según la leyenda, estas criaturas malévolas fueron alguna vez personas que por medio de la magia oscura se convirtieron en algo que no está vivo ni muerto. Sus historias son muy similares a la de los Nahuales, así como su apariencia, pues según la mayoría de las versiones, sus poderes le permiten tomar la forma de cualquier animal e imitar cualquier sonido. Son criaturas sanguinarias y violentas que atraen a los incautos hacia una muerte segura. Con la llegada de los conquistadores, estas historias fueron transmitidas y difundidas entre los vaqueros, quienes narraron cuentos sobre las criaturas por todo el viejo oeste. Encontrarse con un Skinwalker era sinónimo de muerte y cada vez que alguien desaparecía en el desierto o moría en circunstancias extrañas, se culpaba a estos seres sobrenaturales. Las historias de ovnis y encuentros cercanos suelen asociarse a tiempos más modernos, en especial después del mítico accidente de Roswell en Nuevo México, pero pocos saben que desde mucho antes los reportes de avistamientos y encuentros con seres de supuesto origen extraterrestre ya habían sido documentados. En 1896, dos habitantes de Lodi, en California, informaron a las autoridades sobre un intento de secuestro por tres seres de origen desconocido. El coronel H. G. Shaw y Camille Spooner viajaban desde la pequeña ciudad de Lodi hasta Fresno, cuando según dijeron, se encontraron con tres seres que según su descripción no eran seres humanos. Dijeron que estos medían alrededor de dos metros y que eran extremadamente delgados y de piel pálida. Según Shaw, estas extrañas criaturas intentaron secuestrarlos, pero ambos se defendieron como pudieron, hasta que finalmente los seres retrocedieron hacia un enorme objeto del tamaño de una casa, pero con forma de cigarrillo, al cual entraron para después elevarse hacia el cielo. Shaw declaró también ante un periódico lo siguiente, Tengo una teoría, dijo. Por supuesto es solo una teoría, pero creo que estos seres que vimos eran habitantes de Marte, que han sido enviados a la Tierra con el propósito de capturar a uno de sus habitantes. Me parece sumamente interesante la descripción que ambos hombres dieron sobre las criaturas, ya que pasarían casi 50 años antes de que se popularizara la típica imagen de los extraterrestres, más específicamente los llamados grises. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Has escuchado alguna que quisieras compartir? Si es así no dudes en dejar tus comentarios aquí, tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler, nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!